Dios Todopoderoso, te agradezco por un día más de vida, por la familia. Mi amor, necesitamos comprar para el lounge de los niños. Padre, soy tu hijo y tu palabra dice, no te desampararé ni te abandonaré. Necesito que me proveas de un trabajo para así poder suplir las necesidades de mi hogar. Amor, ¿qué pasó? Amor, Dios es fiel. Salí y el vecino me ofreció un puesto de trabajo en su ferretería. Y además me adelantó un dinero y pude comprar todo esto para la casa. Gracias Dios por bendecir mi hogar. Gracias por proveer todo lo que necesitamos. Gracias. 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 Gracias.